Yo les recomiendo que sigan, vayan y me sigan a Instagram. Antes de ver el video, por favor, denle like y suscríbanse a nuestro canal que es Adriana y García. Yo voy a estar cantando una canción, dos canciones para la voz. Para que se me escuchen, yo sé que les parece que está mal. Bueno, los dejo para hoy hasta aquí y espero que les guste mucho. Dice así. No me salen las palabras de explicarte que te quiero. No sé cómo explicarte lo que me hace sentir. Como si fuera el verano y el invierno no es así. Como separa todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, llegaste y te vi. Yo no puedo contemplar que tú no seas la que me amas. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Porque sé que yo un día yo te espero. Espero que les guste. Yo soy una niña muy humilde, muy tranquila y con un buen derecho. Este es uno de mis fans. Se llama, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Y síganlo en Facebook. Adrián García. Él es un niño muy lindo también. Yo soy de la República Dominicana. Este es uno de mis fans. También tengo otro fan que es la hermana de Adrián. Se llama Charmín. Este le gusta mi música. También a mis fans es igual. Este igual. ¿Es de que yo? ¡Es igual! Bueno, hasta lo que esperamos ya. Él es uno de mis invitados. También es cantante. Él es cantante. También síganlo en Instagram. Este igual García. Bueno, le mando un besito a Robert Farid. Loaiza Torrado. Y a Juan Sebastián Laverde. Síganlo en su cuenta oficial de YouTube. Y tragan en Facebook. Besitos. Espero que les guste mi video. ¡Mua!